Desde Morro 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 Con la nueve en la cintura bien fajada Con dos cargadores para dar la cara Le da para arriba tres animalitos Tengo aprecio para todos mis amigos Michoacán, Guerrero y también Guanajuato Pa' quererte en mis compas de Hidalgo Canavero, agricultor, soy en el rancho De mi padre herede yo ese trabajo Mi palabra vale oro y la sostengo Y es mis acciones a lo que yo me atengo Un saludo para el estado de Hidalgo Y se ocupan un favor Para eso estamos